Hola chicos, que tal, como están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de un juego random de la App Store Donde yo voy a elegir si la persona es buena o mala, perdón, y va al cielo o al infierno Y pues vamos a ver que tal nos va, yo la verdad estoy super, super emocionada Y chicos, esta semana van a estar viendo un solo video y de juegos random, ya sea de Toca Live, puede que de PK o de alguna que otra torre rara de Roblox No van a estar viendo tantas actualizaciones y es que salen en esta semana Ya que estos videos los estoy grabando con tiempo porque voy a tener a mi bebé pues en esta semana Y cuando me recupere van a tener videos nuevos y si gustan les puedo mostrar alguna foto de mi bebé Pero solamente si ustedes les dan mucho apoyo a estos videos Ahora si chicos, continuamos con el video sobre el juego que dice Libera a Elfos Así que vamos a darle que es bueno Espía a la gente con su capa de invisibilidad, eso es malo Sale con la hermana de su mejor amigo Pues depende si el amigo esta de acuerdo o no Pero yo le voy a decir que esta bien Y el se va a ir al cielo Así que si, te puedes ir para acá Te vas al cielo amigo Vamos a ver el siguiente, a ver quien sigue Me van a dar a mas personitas El ya se fue al cielo Si lo manda al cielo verdad Me tenia que dar algo Pero no me dio nada Miren, vamos a mandar a Naruto tambien Pero que ha pasado aqui Que se supone que yo lo mande al cielo Ah Lo mande al cielo Y ahora que Me habré buggeado Pues chicos Vamos a ver que fue lo que paso Porque creo que me volvió a buggear Ustedes saben que yo En todos los juegos Siendo Roblox O cualquier tipo de juego Yo me buggea Así que Vamos a ver Que fue lo que paso Porque pues este tipo de juegos También los juego sin internet Así que Ahora volvemos Pues bueno Ya descubrimos que el anterior Era muy 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 malo Así que vamos a ver Que tal es esta persona Dice Cree ser el dios elegido Este no es bueno Se presento Se presento A presidente Porque soñaba con un Paz Próspero Ah Un país próspero Entonces si esta bien Trabajo como vendedor telefónico Para ayudar a su madre A pagar el alquiler Chicos Esta es una muy buena persona Así que Tú si te vas Al cielo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Excelente Chicos Y miren Podemos conseguir cosas Viendo anuncios publicitarios También Salva uno Quema al otro Yo voy a salvar al ratón Salva uno Quema al otro Yo me hace la historia de esta Así que a ti te salvo Y el otro se va Naruto tú te salvas Chicos no puedo ser mala con Naruto Yo lo voy a salvar siempre Y pues No gracias Ya saben que nos van a dar Nos van a seguir dando Estas cositas Y vamos a poder comprar cosas Nivel Especial Juicio De famosos Oh chicos Si hubiéramos visto anuncios publicitarios Lo podríamos jugar Pero no Pero si ustedes quieren Que yo pruebe este juicio especial Dejen muchos likes Y comenten Lau Vuelvelo a jugar Y haz uno de juicios De famosos Así que por esta vez Vamos a darle a no Gracias Y acá pues me imagino Que tengo más de lo mismo Si chicos Miren Puedo ir desbloqueando Conforme vaya consiguiendo Los anillos Eh Así regresamos A casa Y miren El nivel especial Era para el Joker Vamos a darle aquí Dice Se lava los dientes Con insectos Eso no es bueno No sale de casa Porque cree que le da asco A todo el mundo Ay chicos Esto es muy triste Se tira pedos En las caras De sus enemigos Bueno Si son sus enemigos Está bien Y yo Shrek Te voy a decir Que estás bien Eh Nada más que no te voy a mandar Todavía a mi cielo Y Dice Nivel 6 completados Ok Vamos a darle aquí Y ahora tenemos 600 anillos Levi ¿Qué haces aquí? A ver No le gusta la gente alta Bueno Eso es entendible Y no creo que sea tan malo Ok Algunas palabras Chicos Las voy a Censurar No las voy a decir Pero ustedes las van a ver Porque si no Youtube me va a censurar Y eso no me gusta Y esto Que está haciendo Es malo Disfruta viendo su propio reflejo En el espejo A eso no le veo nada de malo Hasta yo lo hago Y me imagino que ustedes también Lo han de hacer Y pues Yo considero que eres una persona buena Vamos a darle A no Gracias A lo mejor también Yo también Soy una persona mala Envía a los humanos Al cielo El resto Al infierno Este Pues no es humano Chicos Y tú Si eres humano Y tú también eres humano Y tú No eres humano Así que pues Hemos enviado a los que Si eran humanos Al cielo Según yo Michael Jackson Si era humano Vamos a darle a pasar Y vamos a ver A Harley Quinn Se enamoró de su paciente Esto chicos Está mal Se mantiene En una relación Tóxica Eso también Está mal Practícate la acrobática Esto está excelente Me encantaría Salvarte Amiga mía Pero no puedo Has hecho cosas Muy malas Oh Miren Ese es un fantasmita Vamos a darle A no gracias Y vamos a ver Ahorita que cosas Podemos comprar Eh Nivel especial Ay amigo Joker Lo siento Me encantaría jugar Pero no puedo Cinco niveles nuevos Cada semana Ok Y vamos Ah Esa es Frida Kahlo Vamos a comprar Más cositas Por aquí Y después Vamos a revisar La tienda Eh No he condenado A nadie malo Pero yo Condené a Harley Quinn Bueno Supongo que la perdí Dice ¿Cambia? A ver Cambia la percepción De la belleza Al no depilarse las cejas Eh Me gusta Tuvo una relación Prohibida Eso está mal Se va de las fiestas Sin avisar Eh Yo no lo considero Tan malo Porque Yo también lo haría Chicos Después de un rato Yo me engento Y me voy Y está mal No avisar Pero pues Te van a decir Anda Que quédate un ratito más Pero tú lo que quieres Es irte a tu casa A ver la tele Dice Pon los cuerpos Con sus almas Este va aquí Y pues este Va acá Y listo Chicos Me gusta Que no nada más Sea de juzgar Sino Hacer otro tipo De cositas Vamos a darle aquí A no gracias Y pues la verdad Este juego A mi me está encantando No sé que opinen ustedes A ella no la reconozco Así que vamos a ver Que dice Nunca devuelve los libros Que toma prestados Chicos Esto está muy mal Se echa pedo Siempre que está sola Bueno Está sola Usa tenedores En lugar de palillos En los restaurantes asiáticos Yo para mi No está mal Porque a lo mejor Me gusta para nada Es un mal ejemplo Para su nieto Ay es malo Se convierte En pepinillo Para huir De sus problemas Familiares Que Eso también está mal Tu todo lo hiciste mal Así que adios amigo Y si te quiero ver En mi infierno Vamos a darle a no gracias Y vamos a ir a verte a mi infierno A ver Vamos a quitar esto Ay Billy Ellis Ojalá hubieran visto El anuncio publicitario Pero bueno chicos Ya saben que si quieren Que jueguen los especiales O algunos especiales Me lo dejen en los comentarios Porque la verdad Es que estaría genial Jugarlo Eh Dice Me llamo Godofredo Besos Soy el fundador Y el director De una empresa Emergente Este detector De mentira Dice que es mentira Dice Vale No tengo trabajo Vi a un joven Robándole el bolso A una anciana Y dice Que esto es verdad Eh Intervine Al momento Y atrapea al ladrón Mentira Vale Luché con Valen Valenta Contra el ladrón Ah Valentía Es que está un poquito Bugueado Y dice Sentí miedo Agarrar al ladrón Para que no pudiera escapar En lo que venía la policía Vamos a darle Que es verdad Le devolvió el bolso A la anciana Pero sin tocar Nada de su interior Aquí el detector De mentira Nos dice que es mentira Vale Que agarró Veinte pavos Ah Yo creo que Amigo mío Te vas al infierno Adiós compañero Fuiste Bueno en intentar Hacer las cosas bien Pero te fallaron Muchas otras cosas No se le toma el dinero A una ancianita Vamos a ver Se convirtió en un héroe Para ganar dinero Mmm No está mal Pero tampoco está bien Está mal Porque pues No debería de hacerlo Por interés Pero necesitaba el dinero Me imagino Hizo que su mujer Muriese a causa De la radiación De su sangre Esto no dependía Tanto de él Pero está mal Le gusta dar besos Boca abajo Mmm Pues yo no he visto La película de Spiderman Pero bueno Lo vamos a dar así Lo vamos a salvar Porque no veo Que sea algo malo No sé ustedes Ay miren No puedo desbloquear Son con videos Después voy a tratar De desbloquear Algunas cosas chicos Y nos vamos a ir Acá Y vamos a darle A no gracias Ya vamos en el nivel 17 Y vamos a ver a ella Destripa La película Constantemente ¿No será que distraía En las películas? Empieza una dieta nueva Cada día No pasa nada Con cambiar de dieta Escribe en los muros De tele Ah Escribe en los Ok De teléfonos De sus amigos En los baños públicos Eso es malo Y te vas al infierno Por malvada Eso no se hace Es parte de la privacidad Y entiendo Por qué censura Algunas cosas Bueno Vamos a Uy Me ponen en uno Vamos a salvar A Billy Eilish Eh Voy a salvar Al viejito Voy a salvar A la niña Y listo Pues Ya nos quedamos En el nivel 19 Uy ¿Qué les parece? Si después continuamos Para que no se nos haga Muy largo Y no terminar El juego Tan rápido Así que pues chicos Hasta aquí el video De hoy Bueno Vamos a juzgar Primero a Goku Insulta a los médicos Por su miedo A las vacunas Esto ya se ha demostrado Chicos Que A pesar de que Es malo insultar A los médicos Es una fobia real Así que vamos a decir Que es una fobia real Desconoce su edad Porque se le dan Malas matemáticas A mi también Se me dan malas matemáticas Pero pues Si sea mi edad Se casa para tener Comidas Que comer Eso si está mal Lo de las matemáticas No lo veo tan mal Simplemente que admita Que no es bueno En las matemáticas Y todo estará bien Y pues bueno Yo decido que te salgo Así que ahora si chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos De este tipo Y nos vemos En un próximo video Adiós